Música Supuestos colgados en puentes de Tehuacán eran paquetes de papel, encuentran cuerpo de un masculino en un barranco, aseguran 9 vehículos con combustible ilícito y 3 detenidos. En información estatal participa Tony Galli en la Comisión Ambiental de la Megalópolis. En información nacional, acciones y no palabras hablarán bien de México o Salvador Cienfuegos. Música Dos supuestos sujetos colgados en diferentes puentes peatonales de esta ciudad puso en alerta a seguridad pública, todo eso tras un reporte. El primero se encontró en el puente peatonal de la Escuela Liberación y el segundo al mismo tiempo en el puente de San Lorenzo Teotipico. Los dos al ser revisados se trataban de basura envuelta con nylon con figura de una persona. Un campesino que iba a realizar sus necesidades al interior de un barranco se percató de la presencia de un masculino de 50 años de edad que se encontraba sin vida y yacía ahí desde hace ocho días en estado ya de descomposición. Te comento que en vida respondía al nombre de Jorge y se había reportado como desaparecido. Los familiares vecinos de Tochtepec aseguraron que se dedicaba a ingerir bebidas embriagantes. En diferentes operativos coordinados, por parte de la Policía Estatal Preventiva y Seguridad Pública del Estado, se logró el aseguramiento de tres personas, nueve vehículos y también 3.140 litros de hidrocarburo, todo esto en el tramo carretero de Azulvilla, Cañada, Morelos. El gobernador del Estado de Puebla, Tony Gali, asistió a la sesión de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, todo esto para tomar un acuerdo e incluir a la Sedatu y también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todo esto para fortalecer las acciones en materia de calidad de arte. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, durante la ceremonia que conmemora el 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad, te invitó a reflexionar a todos los mexicanos acerca de los retos internos y externos que requieren de la Unión, además de sentirse orgullosos de ser mexicanos y que sean las acciones y no las palabras que hablen bien de México. Hasta acá la información más importante del momento, te invito para que entres a www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de la información más importante de carácter local, estatal, nacional e internacional. Mi nombre es Raúl Hernández Luna, nombre de todo lo que hacemos en Tiempo Noticias y en Tiempo Comunicaciones, agradecemos su puntual asistencia y te deseamos un excelente fin de semana. ¡Gracias!